Vamos ahora con otra información, se cumplen 10 años del atentado en la estación de Atocha en Madrid y fueron recordadas las 191 víctimas. Sí, ya 11 años del trágico 11M. Completamente destrozados, son imágenes como ven ahí de la estación de Atocha. Hace 10 años se producía en Madrid el peor atentado de la historia de España. En la mañana del 11 de marzo de 2004 explotaron 10 bombas en 4 trenes, la primera en la estación Atocha. Las autoridades apuntaron a la organización ETA y también ese mismo día comenzó a hablarse de un posible ataque de Alcaera. Faltaban 3 días para las elecciones generales en las que se elegiría al presidente, que iba a sustituir al conservador José María Aznar. Finalmente, la investigación judicial concluida en 2007 adjudicó el atentado a un grupo de islamitas. Pese al fallo, los jueces del tribunal aseguran hoy que se trata de un caso judicialmente resuelto, pero no cerrado. Este martes, con diversas muestras de afecto de familiares y anónimos que se acercaron al pequeño altar improvisado en uno de los lugares del ataque, se recordaron con flores, velas y notas a las 191 víctimas. Asociaciones contra el terrorismo participaron del funeral de Estado en la Catedral de la Almúdena, encabezado por los reyes y el presidente del gobierno español, Mariano Rajoy. Después de la ceremonia oficial, se celebró el acto de homenaje en el Bosque del Recuerdo del Parque del Retiro de Madrid, donde se guardó un minuto de silencio y se soltaron 191 globos blancos. Espero que entiendan lo que significa levantarse cada día con una pérdida vital. Acostarse cada día con una pérdida vital. El esfuerzo enorme que conlleva aceptar lo inexplicable. Necesitamos el aliento de ellos para seguir caminando. El magistrado de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez, presidente del tribunal que juzgó el caso, considera que no hubo una orden directa de Al-Qaeda de cometer el atentado. Bermúdez admitió en declaraciones al diario El País de España que no se sabe todo ni en este ni en otros atentados, así como en la muerte del expresidente John Kennedy de Estados Unidos. Detonaron 10 bombas en 4 formaciones de trenes, así que ese fue el resultado, 191 muertos, víctimas que fueron recordados en el día de hoy. Hoy se cumplen 10 años. Muy bien, vamos a la pausa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!